La firma de un convenio con la Estación Experimental Agraria Donoso en Guaral propuso nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía durante su discurso en la ceremonia de inauguración de invernaderos y equipos tecnológicos, que contó con el apoyo del Fondo General Contravalor Perú-Japón. Esta estación, que tiene 37 años de establecida y cuenta con 36 años de cooperación japonesa, representa el espíritu de lo que es la cooperación técnica, pero también representa el ardo trabajo del equipo técnico del INEA y del propio sector agricultura, pues en esta estación experimental los sueños de peruanos y japoneses después de 36 años se hacen realidad. Esa responsabilidad que asumimos la tenemos en todos los proyectos, por eso es que en los 23 años que funciona esa institución, el Fondo General de Contravalor Perú-Japón, que con el apoyo permanente de su comité directivo integrado por representantes del gobierno del Perú y del gobierno del Japón, hacen que podamos cumplir con esta tarea de la rendición de cuentas, que es muy importante. Una iniciativa que está enfocada a poner al servicio de los pequeños productores de la región Lima las innovaciones tecnológicas de la estación administrada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria INEA a fin de potenciar la investigación agropecuaria, que actualmente solo favorece a hombres del campo de Guaral y Ancash, cuando la idea es que se esté al servicio de las nueve provincias. Quería pedirle también la posibilidad de que nosotros como región Lima tenemos muchos productos en los cuales sacamos. La fresa es uno de ellas, la fresa, somos el primer producto de fresa a nivel nacional y me parece muy bien que trabajemos en productos que realmente podemos ser más competitivos y podemos exportar con mayor cantidad. Porque el centro de investigación en un inicio estaba para Lima y Ancash. Entonces lo que quisiéramos es hacer algún tipo de convenios para ver en qué forma podemos articular esfuerzos. En otro momento, la primera autoridad regional solicitó que las inversiones también deberían estar dirigidas a la construcción de represas y reservorios, debido al cambio climático que dificultará el acceso a los recursos hídricos. Sabemos que con la globalización, pero también sabemos que con el cambio climático cada día va a ser más difícil tener el recurso hídrico. Y aquí también sería bueno, no sé si dentro de esos planes están ustedes, invertir en lo que es represas, en lo que es reservorios. Nosotros dentro de poco vamos a hacer dos represas aquí en Guaral y ya estamos en Quipacaca y Cacray. Son proyectos que no estaban dentro de nuestro presupuesto, pero queremos invertir en algo que va a potenciar, sobre todo en la siembra y cosecha de agua. Nelson Chuy sostuvo que el gobierno regional de Lima ha planificado la ejecución de dos represas como es Quipacaca y Cacray en la capital de la agricultura, en aras de reforzar la siembra y cosecha de agua, por ser fundamental para la existencia de las futuras generaciones. Yo creo que es un gran aporte del gobierno japonés y sobre todo ahora en la región Lima tenemos la oportunidad que muchos de los cultivos que producimos, que producen nuestros agricultores puedan mejorar, ser más competitivos, porque aquí con la investigación que hacen, primero ven variedades, cómo ver la forma de sacar el virus de las mismas plantas, en fin, cómo dar el soporte tecnológico y sobre todo de investigación y de capacitación a los pequeños productores. Entonces esto es fundamental para mejorar la productividad y hacer más rentable la agricultura.